No, hombre, díganme. Ya él ha dicho que se está preparando para dar una gran pelea. Tú como hermana, ¿cómo lo apoyas en estos momentos? Pues mira, ¿qué les platico? Si a mí me preguntas, yo no quisiera que ninguno de mis hermanos se volvieran a subir a un ring porque sufro mucho. Yo creo que esa es una ilusión muy grande que tiene él. Es un recuerdo de cuando él estaba en su mejor momento. Es algo que lo ilusiona el poder pensar que puede regresar a un ring. Creo que tiene el apoyo de todos nosotros. A lo mejor ella no sería algo tan profesional. Quizás sería algo más para pasar el rato, para que él esté feliz. Y si es lo que quiere, mi apoyo lo tiene el de mi papá sin duda, el de su esposa también, el de todos nosotros. Y solo falta un poco de empatía de la gente, de la gente que nos está viendo, que entiendan que es una persona enferma, que sufre mucho. De verdad, mucho. Es muy buen hermano. Empatía y compasión. Yo creo que es lo más importante. Es muy importante y me encanta el mensaje que has dado. Gracias por tu apoyo y seguramente él te lo agradece muchísimo aunque te diga algunas cositas en algunos momentos. Pero gracias por estar con nosotras. Gracias por ser realmente transparente con todo el mundo. Y besos a tu mami bella. Gracias a ustedes de verdad por darme la oportunidad de aclarar este tema. Y que todo siga hacia adelante. Gracias, Niki. Hablamos más adelante. Y me adelante con todos tus sueños. Así es. Un beso muy grande. Allá me van a tener pronto en Miami. Gracias. Ahí te vemos. Un beso muy grande.